qué tal qué tal bienvenidos sean a un capítulo más de este su podcast favorito que cada semana presenta lo más destacado lo más maravilloso del cine experimental y sus derivas como decía nuestro promo anterior entonces aquí estamos pues sí semana a semana llevándoles una una conversación con diferentes personalidades del cine experimental latinoamericano de todos los rincones de américa latina y en esta ocasión pues vamos a tener presencia internacional pero antes que nada vamos a saludar a nuestro querido amigo contrapache y genio del cine experimental el doctor cuasi doctor ya no sé cómo te voy a decir ahora que seas doctor antonio porque me gusta decirte el maestro punto pero bueno seguir haciendo el maestro en mi corazón aunque tengas cinco doctorados cómo estás antonio con una extraña lluvia ya casi de finales del verano y con un calor tremendo entonces pero eso cambia radicalmente en las segundas semanas de septiembre así que ahí vamos ok un precio como muy extraño está por lo que digo yo conozco montreal hace muchísimos años fui y este y estuve unos días pero por lo que nos platican semana a semana es un poco alocado el clima no sí en general es como como alocado en porque pues el invierno ese sí es frío y complicado todo 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 ese periodo entonces pero no creo que sea tan frío como la ciudad en donde habita no está invitada el día de hoy que no es de ahí ya platicamos pero creo que la ciudad de toluca es mucho más fría que montreal y desde ahí nos visita lisa vedra cómo estás lisa y yo creo que montreal y y toluca se parecen bastante sobre todo en la economía en las calles y hablé del clima si no yo también estoy hablando de muchos aspectos en concordancia pero sí este no muchas gracias por por invitarme pues sí pues sí invitamos a alis a nuestra querida colega en el proyecto arquino porque además este año se se subió y se subió al barco de la celebración del día internacional del bhs que bueno realmente de repente siento que nos inventamos un montón de cosas antonio y no nos alcanzan las manos para abarcar entonces dice el dicho el que mucho barca poco aprieta entonces de repente se me olvida que existe el día del bhs hasta que ya es agosto y creo que debería deberíamos empezar a hacerle promoción con más tiempo pues para que la gente se entere de que de que hay actividades y que estamos pidiendo trabajos cositas que tengan ahí joyas que hayan digitalizado de sus bhs todavía están a tiempo todavía están a tiempo si nos están escuchando de mandarnos alguna cosa maravillosa que tengan ya digitalizado por supuesto es mucho más práctico pero bueno ya hemos inventado este asunto de celebrar el día del bhs pues bueno aquí antonio y yo hemos platicado infinidad de veces de por qué el bhs es importante hoy lo vamos a volver a repetir pero además entre todas esas cosas documentales maravillosos que hemos pasado este y buscó las propias celebraciones lo que hemos hecho durante estos estos años también por supuesto tenemos una celebración que ha sido en diferentes partes y este año pues va a ser allá en toluca y qué tal que nos cuentas un poquito antonio para que ellos bueno entonces creer que bueno estas juventudes por bueno uno que es este del siglo pasado hace poquito de este la erica de que mi esposa tiene un proyecto de ilustración infantil y le invita acá en el teopostán la invitan nada va a un bazar no entonces va y hace sus postales y las vende maravilloso pero de repente llegan las jovencitas y y esto qué es y ya les explica pues es una postal y y que es una postal porque los chavos de ahora no tienen mi reverenda idea de que de para qué servían las postales no satán tan elemento tan sencillo y tan maravilloso que es una postal y que bueno se acusaría antes del instagram y antes del facebook y antes de todas estas jaladas pues como recordar el lugar que visitaste incluso sin cámara no si no traías cámara tenías compras una postal del lugar a donde viste y la mandabas o simplemente te la guardabas como separador como recuerdo del lugar maravilloso que visitaste todas las nuevas generaciones que ya no tienen ni idea de de estas cosas este betustas entonces maestro boom en su sabiduría porque no nos cuenta porque no nos refresca la memoria de qué caracoles es el bhs y ahorita crisis de de postales hasta se han vuelto objeto de culto y de colección las postales y había como juegos de postales 10 20 postales en un librito y si a veces hasta sin cámara podía uno visitar y tener recuerdos visuales de lo que de lo que había uno visitado bueno al bhs es el acrónimo de video home y nace más o menos depende también de las fuentes que consulten pero nace así como en 1979 en japón por la empresa jbc que es la que empieza como a a comercializar lo de manera masiva y eventualmente destrona al betamax que nacen se empieza a comercializar por el 76 77 que fue digamos el primer formato pues comercialmente viable que que se empezó a a distribuir para el hogar había formatos antes y había formatos como el bcr de philips que era una cosa así como impresionante era un aparato gigantesco e incluso había aparatos de bcr que están integrados a las al monitor de la televisión y entonces era como aquel aquellos sistemas de alta fidelidad que tenían los los abuelos así que era un muerto todo el mueble todo el mueble era el aparato o estas primeros televisores que había en las en las hogares como por el de los años 50 que invariablemente tenían como una pantera de onyx no así encima no este que eran un mueble esote enorme no entonces pero pero fue el bcr un sistema que no triunfó comercialmente que de hecho se vio poco de este lado del atlántico en europa gozó relativamente de más de más pues entre comillas más éxito porque tampoco fue como un caso pero ya el betamax de sony en 77 77 y luego el vhs de jbc 79 pues ya fue un formato que fueron dos formatos que comenzaron a tener pues una repercusión más más comercial y yo diría que hasta social no porque finalmente gracias al video casero posteriormente el vídeo 8 en 1883 que son y lo empieza a comercializar pues empieza se empieza pues ya la la era del vídeo casero no de de grabar los eventos de grabar las fiestas cosas que sucedían en la cotidianidad entonces yo creo que esa es una de las aportaciones sociales y se volvió mucho más fácil entre comillas también distribuir materiales que de otro modo hubieran sido más difíciles de ver entonces pues si el el vhs pues es es un formato que que tuvo pues estas características y además pues es una cinta de media de media pulgada no se puede ver como tanto aquí pero pero pues es una era era una cinta de media pulgada que al estar contenida en un casete pues era mucho más fácil de transportarse mucho más fácil de utilizar que también el legendario portapack de sony de mediados de los 60 que también prometía hacer pues un formato que democratizara el medio pero también era sumamente costoso y tenía como cuestiones técnicas ahí medio complejas para para poder para poder ser reproducido grabar reproducir entonces como que la cinta de vídeo tardó todavía en entrar a los hogares e incluso me atrevería a decir que a la cuestión profesional todavía en los 80 se seguían firmando las noticias en 16 milímetros se revelaba la noticia y se podía transmitir a través del telecine ya en la la en la emisión nocturna de algún noticiero no entonces yo creo que es un medio que todavía tardó un poco más en llegar tanto al mercado profesional como al mercado casero pero pues finalmente en los 80 y 90 pues es el mundo de la vídeo casero entonces pues tenemos materiales como muy 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 interesantes y socialmente hablando volviendo a la parte social del formato pues también cuantos de nosotros nos fuimos forjados con una cinefilia a partir de los formatos caseros del vídeo yo me acuerdo que mi amigo el chino tenía era de los pocos que tenían parabólica en los 80 no entonces de ahí nos compartía una serie de películas y de materiales que no se podían ver absolutamente en ningún lado no entonces primero en beta max y luego luego en un vhs y una de las razones por las cuales el vhs triunfa de manera comercial es la capacidad de en tiempo de poder de poder poder grabar no mientras que el betamax tenía como una 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 restricción en cuanto a tiempo el vhs pues podía grabar hasta dos horas en un cassette de 120 minutos en la velocidad más rápida cuatro horas en la mediana y en la más lenta hasta seis horas no entonces potencialmente un aburridísimo juego de fútbol americano lo siento por los por los por los aficionados de la nfl o cualquier otra liga de fútbol americano pero a mí me parece aquello sumamente aburrido pero pues en teoría se podía grabar completo el partido por demás son kilométricos no se puede aventar uno simultáneamente no ser los diez mandamientos y el dicho para que todavía no no termina no hay maestro bueno la cuestión es que pues si el vhs pues sí es un formato aquí tengo una una un par de cortos de los hermanos que es la calle de los cocodrilos y el cab del gabinete ya no se van mayor entonces pues bueno esto es una de los de los de los de las joyas que tengo aquí en mi colección y otra de cortos experimentales imagínense también las del cine experimental al main film que es una sociedad de aquí de montreal pues también distribuían sus materiales sus cortos experimentales también también en vhs y la posibilidad pues insisto de grabar de grabar noticias de grabar deportes de grabar obviamente películas y me acuerdo también en los 90 cuando el canal 11 transmitía como tres películas por día eso no se podía hacer como como de una de una pequeña videoteca a partir de esas transmisiones entonces pues muy a grandes rasgos eso es el vhs y a nivel de distribuir materiales educativos si han visto los simpsons de pronto se ve el proyector ahí de super 8 de 16 pero pero pues muchísimos vídeos educativos que fueron distribuidos en vhs y llegaron a las aulas también las clases o los que ahora vemos en youtube los los tutoriales pues se puedan ver se pueden ver se podían ver en vhs previo a la llegada de todas estas plataformas digitales sí de hecho es una la verdad la fascina la fascinante historia de los del vídeo digital pues bueno tiene más ramificaciones aquí el maestro bund ya nos de una cátedra breve de de esto y por supuesto esta parte que es que es importante y es por la que surge el día internacional del vhs es esta cosa que es el maestro bund de la cinefilia no de cómo particularmente nuestra generación antonio a nosotros nos tocó literalmente el boom de estos de estos materiales yo me acuerdo el primer cassette videocassette que tuve la primera película que tuve en mi casa que yo podía ver cuantas veces se me pegaron a la gana fue contacto sangriento con jean-claude van damme y hasta y hasta me sabía los diálogos ya no entonces este y bueno pues ese casete seguramente ya pasó mejor vida muy pronto porque la vimos 200 millones de veces en lo que nos pudimos conseguir otro otro casete y pues por supuesto ahí lo que decías no entra en juego esta cuestión de los de los dealers por ejemplo en mi caso teníamos en todos los tianguis de méxico para lo que nos escuchan fuera del extranjero el tianguis acá es el mercado sobre ruedas como el farmer market una cosa similar pero bueno el caso es que había una este en este mercado no podía faltar al menos un dealer de vhs que te traía las novedades recién salidas de la exacto pirata recién salidas del cine quien sabe con qué artimañas partilugios o artefactos lograban tener el éxito que también estaban en el cine lo tenían ya en vhs no entonces era una maravilla porque pues podías ver incluso material este pues de pocas circulación todavía quien te lo conseguía entonces era una maravilla para celebrar toda esa magia del vhs pues inventamos el día internacional del vhs y por supuesto en el camino nos topamos con links que ya en algún momento en algún evento la entrevistamos pues porque a pesar de su juventud a pesar de su mozuel considerar su mozueles a pesar de que es una mozuela una una artista muy joven artista muy joven más joven que nosotros y tiene una una pasión también por por esta cuestión del vídeo digital en particular del vhs su trabajo artístico tiene mucho que ver con la manipulación el el sampleo y el trabajo pues con las imágenes obtenidas en vhs y ahora en su faceta de archivista con otro proyecto del cual no vamos a hablar hoy que también nada anda colaborando este también ya este pues ahora sí que ha dedicado a rescatar de alguna forma cosas en vhs entonces listos bueno bueno si quieres igual cuéntanos un poquito de tu experiencia como como descubrirse el vhs que has de haber tenido este pues obviamente ya en el en el segundo la segunda vuelta de los vhs o no sé porque bueno evidentemente no te tocaron en la misma época que a nosotros evidentemente no no o sea pero también o sea gracias soy muy joven pero también soy del siglo pasado y siempre siempre manejo esta historia de que un una videocámara vhs me vio nacer en cuáles sean las imágenes que se refieren a ustedes pero sí o sea literalmente crecí nací crecí con vhs y todas las películas que llegué a ver son de disney de pero en vhs son también de películas de acción los simpson la primera temporada de dibujos animados horribles están es una joya para mí este no sabe vídeos grabados de televisión también están en vhs entonces todo a mí mi repertorio son en vhs son son como cinco cajas que tienen en la casa de mi familia ahí y pues te decía y te digo son apenas descubrí unos años todo eso después le di como otro no sea otra faceta a una giro más artístico que es como dice ya lo ya los intervine bueno secretivamente así directamente la cinta y es un poco el quehacer en el que hago y por eso le tengo mucho cariño al cariño al vhs porque pues si está conmigo siempre me ha visto en todas las facetas en todas y nada y pues ahorita pues muchas gracias porque celebramos estos días este día de del vhs y que chulo que se tenga un papel aquí en la historia audiovisual sobre todo no pues forma parte como dice antonio pues de de esta evolución social cultural no nos 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 incumbe a todos porque es parte de que tenemos un registro de como como somos también como como humanidad como personas no sé que nos involucra también y eso un poquito más democráticamente como decía pues lo tenemos al alcance lo tenemos más cercano que es estas cintas magnéticas sí porque justo como como decía antonio en particularmente en los años 80 90 en el vídeo magnético particularmente en formato vhs después el mini db y otros formatos de vídeo vinieron a cubrir el espacio que tenía el cine casero entonces incluso debido a su a lo que platicaba por ejemplo antonio de de los formatos pues en antes cuando había sólo películas para filmar en ocho y súper ocho bueno no cualquiera se podía dar el lujo de tener una 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 película cámara de estas y aparte implicaba y llevarlo a revelar que bueno era es maravilloso de repente encontrarte este entre los entre los donativos o las cosas que te que de repente uno se se encuentra de películas en súper ocho que hasta en liverpool te los revelaban en el walmart los revelaban en las películas cuando entra en el vídeo magnético poco a poco el beta y el vhs empiezan a hacerse espacio pues ya no hay necesidad de revelar nada ya lo que ahora necesitas es un aparato para para reproducirlo y la verdad que eso de alguna forma así como decía antonio democratizó el el acceso a estos materiales porque ya no era tan caro si él seguía siendo cara pero yo me acuerdo que nosotros nos tardamos no sea mis primos que eran los ricos ellos si tuvieron vhs más más pronto bueno una beta tenían cable también este pero nosotros todavía nos tardamos un rato y tuvimos una beta unos cuantos años y después ya hicimos el la transición al vhs pero este pero de alguna manera ya nos lo pudimos permitir y como dices les digo a mí no me tocó esto de grabar que me grabaran pero si grabar yo tenía igual varias cajas que en una en una mala en una mala decisión amorosa tuve que tirarlas a la basura cosa que me arrepiento pero bueno pues por ahí por ahí seguro anda navegando mis vhs es que yo grababa absolutamente todo no todo lo que me llamaba la atención como para que nunca supe pero lo grababa entonces estaba fantástico y es parte de la de la magia del del vhs y entonces pues digo desde que lo empezamos a celebrar en el 2019 pues hemos intentado de distintas formas llamando a la gente que nos comparta sus sus este clips y organizando fue en estos últimos años organizando funciones presenciales y precisamente es ahí donde también entra otro proyecto en donde está involucrado liz que es el cine club oscura que está en el digamos al interior de un maravilloso proyecto que se llama toluca análogo porque no nos platicas liz que onda con control canalgo y con el cine club si pues del cine club pues nada porque igual somos asiduas entre una amiga y yo y pues del cine prácticamente todo lo que abarca el cine y y pues en esta en este ímpeto de compartir lo que vemos de que en vez de juntarnos nosotras o al menos yo en en sola en la computadora en el laptop a ver cine en estas plataformas pues por qué no compartirlo porque no lo que lo que hacemos de casi diario o al fin de semana pues juntarnos con otras personas y eso vimos que ha sido una retroalimentación muy bonita como es la dinámica de un cine club queremos también meternos en ese dinamismo pero pues es muy chévere cuando no hay como cierto tipo de presión de que ahí debe de ver un debate debe de ver algo establecido o sea que lo hay pero no es tan rígido siento y es muy bonito cuando las personas cuando los asistentes las asistentes van y comparten su opinión o van porque les gusta cierto tipo de películas y solamente quieren a ver y si nos encontramos con con otras personas que también tenían un gusto similar y se intercambian y en ese intercambio generan un montón de experiencias un montón de vivencias y que dices qué bonito no le había puesto atención esta manera de ver este esta película este cine entonces pues así así un poco surge eso y también surge porque es un un laboratorio no toluca análogo es un proyecto más enfocado al análogo a la fotografía fija a la imagen fija pero pues más análogo no el desayuno laboratorio literalmente si tienen la oportunidad de ir que los esperamos es una escuela de hace muchos años y nosotros ocupamos el salón de laboratorio para revelar de fílmico fotos ya saben de este todo esto igual para hacer experimentaciones que está chido está muy bueno porque es un laboratorio en donde literalmente es prueba error en suciarte las manos a veces como el espacio para experimentar y pues qué bien que cabe también este proyecto de arquino del archivo abierto de cine experimental pues ahí congeniamos también porque pues ambos utilizamos este tipo de de cine este tipo de material como es el bhs y trabajamos también en archivos fílmicos y ahora pues le queremos dar su espacio al al bhs porque pues es te digo o sea somos de generaciones más de 90 hacia acá en donde pues crecimos con mucho material magnético después hay ocho hay muchas personas muchos jóvenes también que identifiquen más el mini db las camaritas súper chiquita de miratura acá entonces pues es más fácil o más accesible que varios jóvenes identifiquen más estas camaritas chiquititas que unas camaritas grandotas de bhs pero que sabemos que es de la misma familia no es que viene ahí que el material magnético viene de acá también y pues eso se quiere hacer un se quiere honrar pues se quiere hacer un homenaje sobre todo porque pues en esta época en la que estamos viviendo en la época muy digital de celulares en donde nada más grabamos cinco segundos y se nos va los vimos a las redes tiktok instagram y quién sabe dónde quedaron y lo volvemos a ver hasta que nos lo recuerde la propia plataforma pues este pues acá no no acá es bueno vamos a volverlo a visitar vamos a volverlo a que esto siga que siga oxigenando finalmente que esto siga viviendo y pues por eso varias de varias personas es pues ya para que no si ya lo tengo acá en digital que tenemos esa idea pues ambigua no de que si está en digital por lo tanto ya está salvo ya está bien este va a durar para toda la vida me lo voy a poder las veces que yo quiera aunque eso a veces ni lo hacemos este no sé como un nuevo tipo de de conservación cuando no lo es y por eso muchas de las videocaseteras pues ya se van siendo obsoletas obviamente las cámaras ya ni hay este no como tenemos en donde verlas y nada no entonces pues por eso se pues se requiere como este tipo de día no para recordar que no hay que tirar nuestros casetas si sea el partido más aburridísimo de fútbol americano es también un este es también un material de investigación si se quiere ver de otras de muchas formas también un material como para intervenir si se quiere ver de un lado creativo artístico es también un material para para lo que uno quiera hacer es un material como para experimentar no entonces pues pues sí en este lugar en obscura en toluca análogo hacemos esto hacemos tanto recuperación reservación conservación indagación investigación todo un laboratorio de experimentación en donde podemos hacer lo que sea con estos materiales palpables físicos e incluso pues volverlos a realizar para volverlos a revisitar y rever que lo hacemos ahí y por lo tanto también surgió por eso el cine club no haber cosas así podemos ver películas que no se proyectan en salas comerciales pero también otras cosas no como son vídeos caseros como son este cine experimental como son otras propuestas visuales también y pues por eso surge que se hace de obscura de este este ímpeto de esta propuesta de de ustedes de ultracinema en celebrar el día del vhs y tenemos un programa totalmente especial para celebrarlo en estos días que es el 30 y 31 de agosto antes de que nos cuente es de este de los detalles les quiero contar que bueno yo tengo la suerte de conocer ese lugar toluca análogo y si literalmente es una escuela que bueno el edificio está siendo como una escuela primaria o secundaria no no sé el caso es que las chicas de toluca análogo hicieron no ocupa porque pagan renta pero digamos si ocuparon lo que era el viejo laboratorio de química entonces está maravilloso pues porque ya tienen toda la instalación ahí bien bien puesta de contar casi todos para poder revelar tan talleres de revelado en cualquier otra cosilla y cercana cual a la película analógica de éste lo ellas ellas lo hacen entonces por supuesto tiene mucho que ver con esta cuestión y el cine club pues bueno ahí va poco a poco en realidad no tiene mucho que que lo que comenzaron con las funciones pero le están echando muchas ganas están programando cosas bien interesantes ya lástima que no está camila pero ya incluso tuvieron una muestra de cortos bolivianos o sea ya ha habido ahí como intercambios que me parece fantástico y pues ahora van a ser la sede del día mundial del bhs y y pues bueno no sé maestro cómo ve no se le antoja ir a tolucan algo por supuesto se antoja mientras mientras antes de entrar una torta de y si a mí me parece bien importante también como lo que está diciendo sobre sobre la preservación no probablemente las grabaciones son testimonio hace unos años me acuerdo que salió una noticia de una señora que había fallecido y había grabado las noticias durante 15 cuantos años y finalmente pues todos esos testimonios es importante preservarlos como lo que es como una herencia como un testimonio y es interesante ver cómo se han estado creando y cómo se ha estado concientizando pues si justamente las jóvenes generaciones se han concientizado sobre justamente la la preservación de estos materiales magnéticos en pandemia me acuerdo que tuvimos la pregunta de Mariela Cantú que nos enseñó este de conservación de materiales magnéticos y yo creo que pues es como como súper dedicado el soporte y es como como es importante mantener tener vida justamente esa memoria ¿no? y suena como un proyecto sumamente, sumamente interesante, importante y muy pertinente en estas fechas de que todo se olvida ¿no? también lo que lo que decía Liz ¿no? de grabar con el celular leí hace un poco un meme sobre que va uno a los conciertos para grabar con el teléfono celular algo que jamás se va a repetir que vas a grabar, que vas a tenerlo grabado y que nunca vas a volver a ver ¿no? entonces de ahí es como la importancia de la revisitar de revisitar, de revisitar los archivos, de poderlos analizar, de poderlos pues sí, compartir, difundir porque yo creo que eso también pasa mucho ¿no? como esta falta de memoria visual ¿no? audiovisual ¿no? entonces no sé, cosas tan importantes que de pronto pues desaparecen y el único registro es el magnético ¿no? este de una película 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 de maestro Carlos Jurado que hizo en 16 milímetros, estenopeica, la película se quemó en la en la cineteca en el 82, se quemó y el único soporte era el de, no sé si el mismo jurado o alguien de sus conocidos tenía una copia en VHS y es lo único que quedó y como así debe haber un montón de casos, de películas que eventualmente se perdieron en su soporte original pero el magnético ahí prevalece esta cuestión de hace también unos años apareció en una televisora de Nigeria apareció toda una temporada de Doctor Who que pensamos que estaba perdida, que la BBC había reutilizado los las cintas y pues finalmente reapareció y yo creo que eso es como bien bien importante ¿no? como tener como esa conciencia de lo que se puede perder eventualmente y por otro lado Antonio y Liz está el caso opuesto de todas estas producciones particularmente del 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 cine pues digamos de bajo presupuesto del cine ahora sí que los home videos que fueron hechas en formato original video magnético y que desafortunadamente vamos a perder porque ya no hay donde reproducir así que digas alegremente donde puedas encontrar Humatix Betacams y bueno todos los distintos tipos de formatos de video profesional ¿no? porque bueno estamos hablando del VHS que es el formato casero con el cual todos teníamos de alguna manera acceso pero estos formatos de video profesional pues yo no sé siquiera si la si TVUNAM todavía tenga alguna máquina que funcione ¿no? para para ver estas o las estas otras cintas de de tres cuartos de pulgada y de y de más ¿no? de tres pulgadas unas cosas así impresionantes que que tenían masters de películas que pues nunca yo creo que ya nunca más entonces el el video representa un un reto bien interesante y tiene pues la desventaja de que por ejemplo si si eh estiramos una película pues podemos saber que hay ¿no? y y damos un una idea de que de que es lo que la película contiene pero no podemos hacer lo mismo con un VHS ¿no? ahorita que lo abrías pues se ve ahí la cinta ¿no? pero pues no no hay manera de de saber exactamente que 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 hay en ese cachito de cinta entonces eso está está bien bien interesante y es todo un reto y pues la verdad eh no a mí en lo particular me da mucho gusto que personas como Liz que este pues estén ahí ¿no? no solo preocupadas por la preservación como ya nos contaba sino también que hayan hecho de 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 este reempleo de materiales eh en video magnético eh su digamos su trabajo ¿no? que haya que estén eh experimentando que estén buscando que tengan esta esta inquietud por el por darle esta revaloración al video magnético y y pues bueno de ahí de ahí que surge la colaboración también con ella ¿no? para para el kimno y pues para ahora para el día del vhs y si andan por toluca análogo y se dan por toluca no se pierdan es una visita más allá más que el cosmovitral que es muy bonito es de hecho estar unos pasos la verdad es que estar unos pasos vayan a ver al cosmovitral se pasan por unas tortas ahí a los portales y se llevan la torta al cine club y de paso pues ya ven ahí que más que otras cosas están haciendo en el cine club en en toluca análogo entonces ahora sí les cuéntanos cuáles son los planes para este maravilloso último fin de semana de agosto si pues el 30 y 31 es que celebramos también acá nosotros como sede por la invitación gracias a Arquino Ultracinema también eh pero tenemos un programa pues pues sí le pensamos también eh porque pues invitamos a Arquino a este archivo abierto de cine experimental a que nos haga una programación curaduría precisamente de este material que nos hablabas de que pues hay un cine que se empieza a surgir pero ya a partir de pues videocámaras de a partir de pues grabaciones con estas cintas magnéticas y pues ahí ya nos sorprenderá Arquino con con su programación con su curaduría en películas en torno y con desde el VHS que sería el 30 de agosto a las 6 y media este ahí en sala oscura que por cierto pues todos los viernes tenemos programación de pues en cine club ¿no? entonces pues esta en esta ocasión no será la excepción pero en torno al día mundial del VHS y con la curaduría de Arquino ahí pues también atentes a las redes sociales para ver qué películas y qué videos nos va a sorprender pronto pronto los detalles y el 31 pues es donde es el sábado 31 donde pues queremos darle más bunch a este día porque pues vamos a tener un taller que va a impartir a Marech y su servidora cuidados básicos de VHS para sus caseros porque pues sabemos que también nosotros como nosotros tenemos muchas películas que nuestros papás abuelos no sé todavía familiares tías guardaban en casas ¿no? y en cajas ¿no? y en ciertas condiciones entonces pues vamos a dar un taller en de de cómo conservarlos cómo cuidarlos de cierta manera conforme la accesibilidad que tengan en casa para que no se para esto ¿no? para que no se tiren para que no los dejen en olvido para que pues no los dejen que se los lleve el monte de basura ¿no? el camión de la basura o sea porque eso incentivar un poco también o mucho de que pues estos son materiales de de recuerdos son materiales de incluso de memoria si quiere decir así pues muy muy esenciales muy básicos importantes pero pues como los tiene ahí en cajas están en una caja ni sabemos pues ahí están bien ni sabemos si tienen humedad tienen si es que tienen hongo o algo no sabemos pero están ahí y eso es lo que queremos también retomar en este taller de cuidados básicos de casetes VHS pues primero cómo cómo se tienen en dónde se tienen después qué es lo que tienen una revisión una limpieza eso ¿no? hay un programa también pues entonces invitades a todos aquí a tomar el taller con nosotras será cupo limitado también pero pues depende también y pues la invitación es que las mismas que se vayan a registrar traigan su material ¿no? ya sean películas ya sean los vídeos que grababan su familia lo que sea pero que traigan sus casetes y nosotros tenemos la videocasetera para proyectarlos al final del día ¿no? al final del taller que será como a las 6 de la tarde más o menos tarde noche por quienes que gusten este pues traer sus videocasetes caseros estaría muy interesante también verlos si no sus películas favoritas en VHS y los podemos proyectar el día sábado a las 6 de la tarde entonces hay un programa todo relacionado al VHS que maravilla que bien que se animaron a dar a este taller que pues si es es necesario de repente pues saber cómo cómo mantenerlas en en pues digamos en un mínimo de de condiciones ¿no? porque como ya decía el maestro Bunt nunca sabes que puede haber por ahí un tesoro familiar ¿no? pues sí digo el propio Antonio sufre ahora porque solo quieren ¿cuántos 13 fotogramas de una película donde te filmaron? entonces ¿cuántos fotogramas son? quedaron 18 ah mira imagínate que haya el único vestigio de tu infancia esté en un VHS que tú ni te enteras no pues no ahí ya ahora sí que amigos toluqueños pónganse las pilas apúntense al taller y seguro van a van a ver cosas bien bien emocionantes bien interesantes porque la verdad es que el mundo del VHS es maravilloso es maravilloso sí y también lo interesante es que también que hay muchas personas que no sabemos qué hay en los cassettes porque no tenemos en dónde reproducirlos en dónde verlos entonces pues acá si tienen chance de darse una vuelta por acá pues acá la oportunidad de verlos por primera vez incluso si es que lo quieren proyectar con muchas personas si no pues también no pasa nada VHS también y hay posibilidades más adelante de bueno otros formatos que en lo común hay muchísimo Hi8 No8 MiniDB pero en esta ocasión y porque estamos celebrando el VHS será enfocado a eso pero también tenemos el otro servicio para otros formatos sí de hecho porque no nos cuentas Liz también están ofreciendo este servicio de digitalización como dice Liz pues si no se animan a que vean los vean en pañales los vean en la tina bañando si les da pena exacto entonces pueden ir también ahí a Toluca Análogo y este y pues ahora sí que les digitalizan su VHS ya para que lo para que lo vean en familia pero bueno cuéntanos Liz también están en eso ¿no? en eso sí también ofrecemos el servicio de digitalización o sea las pasamos también depende en qué condiciones tengan la manera de reproducirlos ya sea en un en otro formato DVD o en USB pero pues si digitalizamos desde beta hasta VHS Hi8 MiniDB 8 e incluso también en filmico Super 8 pero pues eso prácticamente es que nos llegan ese tipo de materiales entonces ese es un servicio que también tenemos ahí a la orden y al desorden un poco más al orden pero sí pues ya saben amigos de Toluca que nos estén escuchando este próximo fin de semana 30 y 31 acérquense a Toluca Análogo busquen en las redes igual vamos a poner la dirección en en la descripción de este video y pues nada Liz qué maravilla que se animaron qué maravilla que se suman a la celebración del día internacional del VHS le vamos a decir a Antonio que empiece a hacer gestiones porque por qué no hacemos uno allá en Montreal estaría buenísimo a ver qué qué novedades qué joyas salen por allá pero bueno también este como solemos poner un trabajo de nuestros visitantes pues te vamos a pedir Liz que luego terminando el podcast nos ponemos de acuerdo para ver qué cosas qué joyas tú nos puedes compartir para que al término de este podcast pues la gente conozco un poco más de tu trabajo particularmente estas piezas que que has hecho con material recuperado de VHS porque bueno Liz también tiene otras facetas y justo me acordé porque tu pieza de Centenario que es una película colectiva de reapropiación que está siendo parte de la celebración del día nacional del cine mexicano la pueden ver en la plataforma nuestro cine MX hasta el día 31 de agosto y hoy justo hoy que estamos grabando este podcast mientras empezábamos estaba pasando en el canal 22 que yo o sea el canal 22 se llama MX nuestro cine y la plataforma se llama nuestro cine MX ahí les dejo de tarea esa esa cosa justo para confundirnos un montón a todos los demás pero bueno lo que era filming latino ahora se llama nuestro cine MX y ahí está nuestra película donde hay una pieza de Liz que ya se metió en cuestiones de inteligencia artificial pero bueno te vamos a pedir que nos compartas un par de tus trabajos relacionados con la repropiación de VHS para ponerlos al final de este podcast y bueno maestro Bunt se quedó usted dormido ¿qué pasó? cuéntenos me pongo a recordar un montón de cosas del VHS y de hechos tíos yo las primeras la primera película en VHS que vi y que vi quién sabe cuántas veces la misma la misma copia fue la guerra de las galaxias pero con un doblaje español yo no tenía una VHS sino hasta bien entrados los 90 entonces en Cuernavaca si mis tíos tenían una y veíamos cada vez que íbamos veíamos la misma película pobrecita ya de haber quedado así pero hecha como papel y cebolla yo creo ya se ve el puro soporte plástico y si eso yo creo que también forjó como a las generaciones nuevas y mi hijo le tocó como los últimos años del VHS y era rebobinar y volver a ver la película rebobinarla y volver a ver la película entonces Jurassic Park 3 quién sabe cuántas veces la vimos y también pobrecita acabó así pero y también mi hijo desde pequeño le gustaban cosas como que no no tan no tan no tan dirigidas al público infantil pero también me acuerdo que tenía su VHS del submarino amarillo tenía su VHS de cabaret de Bob Foss y entonces pues bueno yo creo que también desde otra vez la cuestión como social personal pues me trae como gratos recuerdos de 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 rememorar pues todas estas cosas que sucedían con el con el VHS sí eso eso también me hizo recordar un montón a los videoclubs o sea pues claro de ahí de ahí fue muy muy como una comunidad que se hizo también de prepararte para salir de la casa este ir a un centro de videoclub y en donde literalmente tenías toda la disposición y el tiempo para chequear como si fuese no sé libros no sé hay un un menú de comida qué sé yo y tomarte todo el tiempo posible como para para ver rentarla y después verla ir a tu casa rebobinarla y si no la rebobinabas te cobraba más entonces tenías que hacerlo no sé o sea y pues eran esos centros como muy sociales como tenías sí o sí que salir que salir no como tienes que salirte de la pantalla tenía te encontrabas a una persona que igual alguien se la llevó primero que tú y pues ni modo tienes que esperarte a que la regresaran eso eso también era una dinámica muy muy chula muy chistosa incluso por una forma pero pues eso no sé ahora lo comparo pues tienes un montón de catálogos en las plataformas que terminamos viendo no sé nada nada de eso nos tardamos más en elegir sí pasas más tiempo pensando que ver que realmente viendo y esto del videoclub era una cosa bien bonita particularmente los proyectos independientes era padre las grandes cadenas pero también el proyecto yo me acuerdo cuando vivía en la colonia el reloj ahí por Tlalpan y División del Norte había un cine un videoclub bien pues era un negocio familiar y si tenían cosas ahí que pues no no veías en otros lados que a veces tardaba a veces ya estaba en el blog poster o en el videocentro no en el videocentro ya también estaba antes que ahí pero era como no sé más bonito todavía por ahí hasta hace no mucho yo creo que ha de haber sido que unos 10 años había un un videoclub que se llama como la la película de Cronenberg este Videodrome Videodrome se llamaba el videoclub llegué a ir ahí a sacar mi credencial sobre Miguel Miguel Ángel de Quevedo te tocó el de el de allá del sur porque en la Condesa hubo hubo otro que en 2012 cerró sus puertas mira si te digo hace como 10 años más o menos estaba y digo esta leyenda del último blockbuster que sigue abierto que se resiste a cerrar pero bueno esa empresa se fue al cuerno cuando surgió Netflix no 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 hubieran hecho también el cambio pero bueno era una una biencida y para los que no en el juglar había había videoclub en esta cafetería librería así legendaria de la Guadalupe había videoclub y eran los VHS del Conaculta esencialmente que había un montón de joyas del cine clásico del cine del cine pues pues de autor de arte piensa que habrá pasado con esa parte porque además hasta locales era interesante entonces si había como estos negocios familiares que me parecen bien bien interesantes como de de revisar en Cuernavaca hubo un un videocentro todavía hace también como 10 años probablemente menos incluso entonces si hay habría que hacer una historia de todos estos lugares si ahorita me acordé de me encantaba ver ese programa que se llamaba El Mundo de Videocentro y pasaban los trailers de los estrenos y ahí también esta onda de los trailers que ya platicaremos más adelante que trae entre El Quino y Ultracinema están haciendo un proyecto de con este asunto de los trailers pero si bueno grandes memorias grandes recuerdos ya este es también por ese lado que nos encanta esto del VHS que nos da la oportunidad de 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 revivir aquellos aquellos gratis momentos pero bueno pues por lo pronto list nos quedamos con la invitación para que asistan los próximos días 30 y 31 de agosto a Toluca Análogo al Cine Club Obscura para que vean estas actividades sean parte de estas actividades del Día Internacional del VHS pronto tendremos todos los detalles en las redes tanto de Ultracinema como de Obscura y pues bueno nos nos vamos a ir despidiendo y list pues siempre nos quedamos con un pensamiento positivo algo que algo que te hayas quedado con esta conversación algún recuerdo que nos quieras compartir tú no nos contaste cuál fue tu primera película en VHS como que con qué te gustaría cerrar no 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 recuerdo mi primera película de VHS o sea siempre recuerdo que 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 mi familia rentaba un montón de películas de Titanic no sé por qué pero sí fue esa pero aún conservo la trilogía de Star Wars claro de los primeros la primera temporada de Los Simpsons por ahí lo tengo la videocámara con la que grabamos y vi nada me quedo con pues con este intercambio con este intercambio de memoria ¿no? de de recuerdos me acordé un montón cuando nos preparábamos los fines de semana para ir a rentar una película al centro de al videocentro de pues del de Joco donde crecí y pues sí era un literalmente un pasillito nada más en donde las paredes estaban llenas de películas y pues ahí me quedaba como horas viendo ¿no? eso con eso me quedo con esta plática de pues recordar recordar lo que hacíamos qué maravilla Liz Susi este no yo yo no yo no tengo mi primer cassette porque pues el de contacto ¿quién se ha quedado? el de contacto ¿quién sabe dónde quedó? y ya les digo algún día en otro espacio contaré mi triste historia de ¿por qué tiré mis cajas de VHS? pero bueno Maestro Bund ¿usted con qué se queda? pues con el gusto de de recordar esas esas etapas bien bien padres de la de la formación cinéfila o del mero entretenimiento de a lo mejor desvelarse buscando videos en MTV cuando MTV era 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 bueno valía la pena cuando valía la pena pues de pronto desvelarse buscando como videos interesantes hacer compilaciones lo que era la mixtape en audio pero ahora con con videos y por ahí tenía ahí mis mis compilaciones el primer casete que tuve lo debo tener que fue una una copia de Blade Runner que me conseguí creo que en Los Ángeles o algo así creo que es el primero que tuve así como como no grabado de la de la tele no entonces y y si me acuerdo como de estas ediciones muy bonitas que de pronto había por los aniversarios de las películas y pues bueno fue creo yo que fue una etapa como muy 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 que ahora recuerdo con mucha nostalgia porque también representa la infancia de mi hijo ¿no? entonces que llegué a grabarlo en VHS compacto ¿no? en estas que tenían su adaptador y todo eso pues fue como los primeros videos que pude grabar de él ya después antes de la llegada de lo digital ¿no? del mini-DB o el digital 8 y si yo creo que yo creo que es como como insisto una historia que debía de ser como revisada todos estos lugares todos estos estos pues todas toda esta cuestión social ¿no? también recordemos que que ya hemos hablado sobre el canal 6 de julio ¿no? todos estos grandes grandes archivos y grandes iniciativas que que tenían una distribución no masiva pero pues si se llegaba a tener una distribución importante y y pues las luchas sociales que siempre han estado también ahí como como presentes gracias ahora pues a las a la a la cuestión audiovisual gracias al al video ¿no? entonces yo creo que socialmente social históricamente es muy muy importante mantener vivas estas memorias audiovisuales y recordar que si el soporte magnético es super efímero si ahorita me hiciste pensar que bueno lo que decíamos hace rato de las plataformas y que bueno ya puedes ver muchas películas en línea y escuchar audio en línea pero eso le quitó la magia del objeto físico ¿no? y de estas como decías ediciones especiales por las cuales ahorrabas para conseguirte tanto el tanto el CD como el DVD o como el VHS ya la remasterizaron o ya la sacaron con escenas extra o yo que sé o entonces todo el había películas que incluso les hacían su propio cuadernito ¿no? para con más información entonces todo eso ya ya no ya no se puede y bueno pues muy interesante recordar recordar es vivir decía mi abuelita yo les voy a presumir que tengo aquí en mis manos cortesía de los archivos X de Ximena Cuevas que es parte del proyecto Arquino que estamos trabajando con precisamente con su colección de VHS tengo una copia en VHS de un par de películas de Naomi Human Leche y Mala Leche precisamente en VHS no están las películas bueno particularmente leche no fue hecha en este en vídeo fue hecha en filmico pero este pero bueno tengo una versión en VHS y este sí que es objeto único porque además el cassette en la cajita es blanca por supuesto porque es leche pero no solo eso sino también el cassette es blanco lo cual es absolutamente maravilloso se los voy a presumir el cassette era bonito encontrar cassettes de colores exacto o sea el cassette es básicamente era negro como el maestro nos enseñó pero este como es leche y mala leche pues una edición súper bonita de Naomi le mandamos un saludo a ella y a Jimena que bueno a Naomi por hacer este maravilloso edición de VHS y a Jimena pues por por incluirlo en su colección y que ahorita esté en mis manos y bueno pues nada nada más me queda recordarles que estén pendientes de las actividades del festival tendremos por ahí algunas cosillas que estamos organizando después del día internacional del VHS y además la edición número 13 del festival se realizará entre el 18 y el 27 de octubre con distintas sedes a lo largo del país particularmente en la ciudad de México y en Tepic estén pendientes muy pronto seguimos trabajando en los detalles para aquellos que nos han escrito nos han preguntado qué onda todavía falta tennos chances seguimos trabajando pero vayan ahorrando porque Tepic se va a poner de locos de locura entonces bueno sigan pendientes de las novedades que más y pues bueno de las convocatorias tenemos la convocatoria del barco de vapor que se supone cierra este mes pero yo creo que la vamos a dejar abierta por algún tiempo para que la gente se anime a hacer su propia película de el ratón Miguelito de Mickey Mouse que está finalmente después de más de 90 años libre en el dominio público y pues nada sin más agradecerle al maestro Bunt al cuasi doctor Antonio Bunt su presencia en este podcast le mandamos un saludo a Camila Perales que está viajando rumbo a Cochabamba para dar un taller ahí mucho éxito les tenemos les tenemos una noticia que no hemos no podemos revelar pero concierne a Camila ya 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 en su momento se dará a conocer y y agradecerle muchísimo a Liz por estar acá por ser parte de la celebración del día internacional del día mundial del VHS ya estoy cambiando el nombre el día mundial del VHS por ser parte de Arquino y por pues por trabajar en estos formatos obsoletos por hacer pan también le agradecemos a Liz por hacer pan es cierto otra faceta de las que tantos has hablado exacto exacto es una mujer polifacética bueno muchas gracias a ustedes también por invitar y pues bueno los esperamos en la siguiente emisión y nada adiós en la noche la un está bien bonita son las 11 11 de la noche está bien rica la noche no hace frío no hace calor y una luna re sabrosa que bonita niña como juega solo se escúchalos y una 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 Hola, soy Liz. Los recibo en Esta Locomotora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esta Locomotora. Yo soy Liz y como siempre... ¡Fue el marido, fue el patrón, fue el Estado represal! ¡Fue el marido, fue el patrón, fue el Estado represal! Somos un colectivo que genera un vínculo de comunicación entre las personas. ¡Fue el Estado represal! Con la información pública es descubrir qué es lo que estamos haciendo. ¡No sufrimos lo que sufren ustedes! ¡Hasta que una mujer cercana se nos va! ¡No es justo! ¡No se los debí ninguna! ¡Ninguna madre, ninguna hija, ninguna hermana! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡No se los debíبة! ¡No se los debí memorable! ¡No se los debíancies! Esto colectivo mundo de mafina... ¡Hagan algo! El agua... ¡No se los debí kendiática! Gracias por ver el video. 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 Gracias.